Bueno, pues aquí estamos para continuar con la Santa Misa paso a paso. Y para nosotros es todo un placer seguir compartiendo de esto para que aprendamos a vivir adecuadamente la Santa Misa. Habíamos hablado de los ritos iniciales y la importancia de estar en ellos para poder cumplir con el precepto. Igual habíamos hablado de la liturgia de la palabra. Sin embargo, ahora viene la parte más importante de la Santa Misa, que es la liturgia eucarística. Y la liturgia eucarística podemos decir que tiene tres partes. La parte de la preparación de los dones, que vamos a comentar a continuación. La segunda parte, que sería de la plegaria eucarística de por sí. Y la tercera parte, que es de la liturgia de la comunión. Algo que quiero aclarar antes de que sigamos en este tema. No es correcto decir que vamos a la Santa Misa a escuchar la palabra de Dios y punto. Vamos a la Santa Misa a comulgar el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, nos prepara para este momento. Pues, iniciando con lo que dicen los documentos de la iglesia, la instrucción general del misal romano, la parte de la preparación de los dones es sumamente importante. Dice el misal romano, la ordenación general del misal romano en el numeral 73 al 76. Enseguida se traen las ofrendas al altar, luego de haberse preparado el corporal, el misal, el cáliz. Y dice, el pan y el vino, es lo primero que se presenta, es laudable que sean presentados por los fieles. Cuando las ofrendas son traídas por los fieles, el sacerdote o el diácono las reciben en un lugar apropiado. Y son ellos los que lo llevan al altar. Y aquí quiero detenerme. También pueden recibirse dinero u otros dones para los pobres o para la iglesia, traídos por los fieles o recolectados en la iglesia, los cuales se colocarán en el sitio apropiado fuera de la mesa eucarística. Acompaña a esta procesión en la que se llevan los dones, el canto del ofertorio que se prolonga por lo menos hasta cuando los dones hayan sido depositados sobre el altar. Me detengo acá porque en nuestro país, lamentablemente, en lugar de dones, estamos haciendo préstamos al Señor. Presentamos sandalias, presentamos Biblias, presentamos rosarios, que no son dones, no se quedarán ni para los pobres ni para la iglesia. Y lo que la Santa Madre Iglesia pide, primero presentar el pan y el vino, que se transformarán en cuerpo y sangre, y luego cualquier don que sea entregado para pobres o para la iglesia. Entiéndase, algún bien imperecedero puede ser alimento, puede ser dinero, y por eso es que en común se hace la colecta, recoger dinero para presentarlo al Señor. Esta práctica de presentar símbolos como una vela, un sirio, como un dibujo de una paloma, realmente viene a confundir al fiel en lo que se presentan los dones. Los dones son para entregarlos a Dios, para el servicio de los pobres o el servicio de la iglesia. Y dice el misal romano, y esto lo presentamos a continuación, que el sacerdote va haciendo ciertas oraciones en lo que se prepara el altar. En el misal romano, en el numeral 25, dice, Si se juzga oportuno, el sacerdote inciensa las ofrendas y el altar, y a continuación el diácono o un ministro inciensa al sacerdote y al pueblo. Luego el sacerdote, de pie y a un lado del altar, se lava las manos diciendo, Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado, y luego vuelve al centro y nos invita. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, o cualquiera otra de las invitaciones que hace. Es en este momento que el pueblo se pone de pie, con el Oren, hermanos, porque toda la oración del pueblo es una oración de pie. Y por lo tanto, a la invitación Oren, nosotros oramos diciendo, El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y termina la preparación. Y ahí entonces lo que viene a continuación es la plegaria eucarística. La plegaria eucarística empieza con un diálogo entre el sacerdote y el pueblo de Dios. Esta es la parte fundamental de la santa misa. Sin la plegaria no existe la santa misa. Y podemos decir que se divide en ocho partes. Primero, la acción de gracias, que es básicamente el prefacio. El prefacio es una introducción que hace el sacerdote antes del canto del santo. Y ahí el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de la salvación. Y esto se hace de acuerdo al día, a la fiesta o al tiempo litúrgico. Luego le sigue la aclamación. La aclamación, también conocida como el santo, es cuando la asamblea, junto con el sacerdote y los coros celestiales, cantan la alabanza a nuestro Dios. Y luego le sigue la epíclesis. La epíclesis, la palabra epíclesis, viene del griego epíclesis, que significa invocar sobre. Pedir que el Espíritu Santo venga sobre los dones. Y vemos que el sacerdote dice, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre, eso es invitando al Espíritu Santo que haga la transformación de los dones. Por lo tanto, luego sigue la narración de la institución y la consagración. Y, a continuación, anamnesis, ya esto es una palabra un poco más compleja para el pueblo nuestro, pero que básicamente lo que quiere decir es recuerdo o recuérdate. Y luego la oblación, que todo esto sigue las intercesiones y la doxología final, y lo vemos en el misal de la siguiente manera. La introducción es el famoso diálogo que hace el sacerdote con nosotros. Que el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde, y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. No hay que levantar las manos en este momento. Es el corazón. El único que extiende las manos de manera explícita en la Santa Misa es el sacerdote. El sacerdote es al único que la rúbrica, las letras del misal, invitan a extender las manos hacia los lados o hacia adelante. El pueblo debe hacerlo de manera espiritual. Lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y luego hay 52 maneras distintas de empezar lo que sigue a continuación, que es lo que se conoce como los prefacios. Hay prefacios de domingos del tiempo ordinario, pero igual hay prefacios para cada tiempo litúrgico. Adviento, Navidad, además del tiempo ordinario, cuaresma y Pascua, igual para la Santísima Virgen María, para los mártires, etc. Nosotros estamos acostumbrados a que el presbítero o el obispo diga el prefacio cuarto de domingo del tiempo ordinario, que es el que reza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, y así continúa. Pero no es el único. A los sacerdotes se les invita a que sigan cambiando los prefacios de acuerdo al tiempo litúrgico o al día de la celebración que se tiene en ese momento, para que el pueblo sea enriquecido, porque estos textos tienen mucha riqueza espiritual y teológica. Y luego entonces cada prefacio termina de una manera similar diciendo, te cantamos el himno de alabanza junto con los ángeles y los santos diciendo sin cesar. Y aquí viene lo que la iglesia llama aclamación o santo. ¿Qué debe decir el santo? El santo es un himno bien antiguo que está en la Biblia. Son los cantos de los ángeles en el cielo a Dios y debe decir, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. No un solo santo, tres veces santo. Canto, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, no su gloria, o santa en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, o santa en el cielo. Cualquier otro canto que diga una cosa distinta de este texto, no es litúrgico. Por lo tanto, a los coros, al pueblo de Dios que canta, no es correcto cantar un famoso santo de los querubines, porque el texto no habla de querubines ni de Yahvé, ni tampoco el famoso santo huella, todo tiene tu huella Señor, porque no lo dice el texto. El texto debe decir, y ustedes lo ven en pantalla, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, o santa en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, o santa en el cielo. Y entonces, al terminar el santo, nos ponemos de rodillas, porque viene el momento de la epíclesis, narración de la institución y la consagración. Hay todos arrodillados. ¿Qué se piensa? El misal dice que en el tiempo de Pascua uno no se arrodilla porque Cristo ha resucitado. Eso no es verdad. El misal dice claramente que en la consagración todo el mundo se arrodilla. Además, si en la consagración en Pascua no nos arrodillamos porque Cristo ha resucitado, ¿quiere decir entonces que el resto del año Cristo está muerto? Claro que no. Esas son cosas que no son propias de la iglesia romana. La iglesia romana dice, termina el santo y todos de rodillas, a menos que haya un impedimento de salud, alguna causa de estrechez del lugar, o una cantidad inmensa de asistentes que impidan arrodillarse. Pero si se puede arrodillar, que se arrodille. Y dice el sacerdote, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, esta es la epíclesis, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y empieza la narración de la institución, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, como es una narración, el sacerdote no puede partir el pan en ese momento, aunque en la narración se diga que lo partió y lo dio. De hecho, hay un documento de la iglesia que ha prohibido expresamente a los sacerdotes dramatizar la narración como si estuviera ocurriendo en ese momento, y no es así. Y si se fijan en el misal, hay unas palabras que están totalmente en mayúsculas, que son, tomate y comete todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y en la siguiente página, tomate y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Están totalmente en mayúsculas porque el sacerdote tiene prohibido inventarse otras palabras. Si no dice estas palabras en la consagración, probablemente no haya consagración. Esto es un mandato de la madre iglesia a nuestros sacerdotes. Ahora, nosotros, los laicos, ¿cómo participamos de esto en espíritu? No somos nosotros los que consagramos. Por lo tanto, yo no tengo que extender las manos mientras el sacerdote consagra. Jamás. Nosotros participamos espiritualmente. Y si se fijan, hace pocos años, en lugar de decir sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres, ya se dice por ustedes y por muchos. Todos los hombres fue una mala traducción que teníamos al español. Si ustedes se van a los santos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, donde se instituye la santa misa, la santa eucaristía, verán que el Señor dice que será derramada por muchos. El Señor no derrama la sangre por todos, sino por aquellos que se salvan. Y por lo tanto, aquí se habla con el muchos de la libertad de la salvación, de que yo busco voluntariamente salvarme y no es impuesta desde fuera. Y luego entonces, viene en estas elevaciones, es importante destacar que cuando el sacerdote levanta el cuerpo y luego consagra la sangre y levanta la sangre, no se dice nada. El misal dice que es momento de adoración y el catecismo de la iglesia católica dice claramente que la adoración, a diferencia de la alabanza, es silenciosa en la mayor parte del tiempo porque la alabanza es reconocer lo grande que es Dios, pero la adoración es reconocer la pequeñez humana delante de la grandeza de Dios. Por lo tanto, la adoración es silenciosa. Ha habido muchas prácticas de cantos, de bullas, de textos. No hay que decir nada, sino contemplar el misterio del Dios infinitamente grande, hecho pan y sangre para nuestra salvación. Y luego entonces, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe o el misterio de nuestra fe, o aclamate el misterio de la redención, o Cristo se entregó por nosotros, una de esas tres, cada una tiene su respuesta particular por parte del pueblo de Dios, y luego entonces nos ponemos de pie. El misal dice que en aquellos lugares donde todavía se sigue de rodillas, incluso ahí, hasta el momento del Padre Nuestro que se mantenga. Por lo tanto, ustedes verán que hay personas que siguen de rodillas hasta antes del Padre Nuestro. Pero, una de las cosas que ha cambiado el misal, luego del Vaticano II, del concilio Vaticano II, es que en este momento nos podemos poner de pie, o cuando responde el pueblo a cualquiera de estas intervenciones del sacerdote. Y el sacerdote sigue, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, esa es la anámnesis, el recuerdo. Luego dice, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, esa es la oblación. Y luego, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, esas son las intercesiones. A los sacerdotes se les ha dicho que el nombre y solo el nombre del Papa y los obispos, o el obispo, es que se dice. En nuestra arquidiócesis sucede ahora mismo una particularidad, y es que el nombre del Papa es el mismo nombre de nuestro arzobispo, Francisco los dos. No hay que decir el apellido de ninguno de los dos, ni de nuestro arzobispo ni del Papa, sino sencillamente por el Papa, Francisco, por nuestro obispo, Francisco, por todo el orden episcopal. Eso incluso hay documentos al respecto. Y luego entonces el presbítero, el sacerdote, junta las manos y concluye con la doxología. Se llama doxología porque tiene una enseñanza profunda. Y es él y solo él quien dice, No es correcto que el laico diga por Cristo con él y en él. ¿Por qué? Porque aunque nos guste el rezo, solamente Cristo está en el sacerdote y en el pan y el vino ya consagrados. Por lo tanto, solo el sacerdote con el cuerpo de Cristo en las manos puede decir por Cristo, con Cristo y en Cristo. El laico no lo puede decir. Nosotros solamente nos unimos espiritualmente. Luego de la plegaria, viene entonces la tercera parte de la liturgia eucarística, que es la comunión, el rito de la comunión. El rito de la comunión tiene nueve partes, pero que ustedes las viven fácilmente y no hay que detallarlas, pero que nosotros la podemos ver de la siguiente manera. Primero, la oración del Señor, oración dominical o el Padre Nuestro. Que en la Santa Misa no concluye con amén, porque el sacerdote incluye una oración que se llama embolismo. Solamente el sacerdote añade el embolismo que el pueblo concluye con la doxología. El embolismo que desarrolla la última petición de la oración del Señor pide con ardor para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal. Y luego viene el rito de la paz. En cuanto al signo mismo para dar la paz, establezca la conferencia de obispos el modo, según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos. Conviene, sin embargo, que cada uno exprese la paz sobriamente solo a los más cercanos a él. Luego la fracción del pan y la inmixión. Aquí sí el sacerdote se le pide que fraccione el pan y que un pedacito pequeño del cuerpo de Cristo lo deje caer dentro de la sangre haciendo una oración específica. Y luego sigue el Cordero de Dios. La invocación del Cordero de Dios lo que hace es acompañar la fracción del pan. Por lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta cuando haya terminado ese rito. La última vez se concluye con las palabras, danos la paz y luego el sacerdote hace una preparación privada en su interior con unas oraciones en secreto y por fin muestra el pan eucarístico. Lo levanta con la patena y ahí el cuerpo de Cristo o sobre el cáliz e invita al banquete del Señor y ahí es que entonces nosotros podemos ver al Señor Jesucristo. Se pasa a la comunión con el canto de comunión y luego la iglesia manda un silencio. El octavo punto dice, Es importante e interesante que la iglesia mande un silencio luego de la comunión y luego entonces sigue la oración poscomunión. ¿Cómo se ve todo esto que hemos dicho en el misal? De la siguiente manera. El Padre Nuestro, que ya ustedes lo conocen, la salvedad es que no se dice amén al final del Padre Nuestro, sino y líbranos del mal. Y ahí se queda porque el sacerdote dice, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Si tú estás verdaderamente atento a esa oración, es una especie de exorcismo menor. Te verás libre de las acechanzas del maligno, sencillamente estando pendiente de eso y acogiéndolo en tu corazón. Y el pueblo entonces concluye, Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, y se pasa al rito de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, etcétera, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el sacerdote nos da la paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Respondemos, y con tu espíritu. Y ahora se dice, Daos o dense fraternalmente la paz. Ahí es que nos damos la paz. No antes de eso. Tenemos que esperar que el sacerdote nos invite a dar la paz. En ocasiones nos adelantamos y nos gusta el momento de la paz como si fuera un momento de cumpleaños. De felicitación al que cumpleaños o aniversario. De dar el pésame al familiar del difunto, etcétera. No es para eso. De hecho, el rito de la paz no es momento de reconciliación. Muchos confundimos y decimos, Tengo que cruzar el templo porque fulano o fulana está dolida conmigo y ahí me reconcilio. No es eso. Hay documentos explícitos de la iglesia donde la iglesia dice, El rito de la paz debe ser sobrio y dado a los más cercanos a la persona. Es tan y tan breve este rito que la paz, la paz de Cristo, la paz de Cristo no tiene un canto. Que en nuestro país sí hemos incluido cantos de paz. Pero que si ustedes se ponen a ver las santas misas que preside el Papa Francisco, no existe canto de paz porque no hay la longitud del rito como para incluir un canto. Los cantos que incluimos, incluso muchos de ellos son de índole protestante. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿A qué ha invitado la madre iglesia a los sacerdotes? ¿A qué ha invitado la madre iglesia al pueblo de Dios? A dar la paz a los cercanos. Quiere decir, tu derecha, tu izquierda o delante y detrás y ya. No hay que dar la paz a atravesar el templo. De hecho, eso es un irrespeto al templo. Al sacerdote incluso se le ha pedido que no baje del presbiterio para dar la paz porque queda Cristo solo, expuesto y puede ser profanado de alguna manera. Además, Cristo está sobre el altar, pero Cristo también está dando la paz. ¿Cuál es Cristo? Sería una contradicción. Luego, entonces, el sacerdote hace la oración con la fracción del pan. Se llama inmixtión y cantamos el Cordero de Dios. ¿Qué debe decir el Cordero de Dios? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Eso mismo se repite y luego danos la paz. No puede decir otra cosa. Si dice una cosa distinta a eso, no es litúrgico y, por lo tanto, no debe ser cantado. Además, es incorrectísimo cantarlo a ritmos exageradamente rápidos, a manera de merengue, porque estamos tratando de pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y el sacerdote hace su preparación privada y, por fin, levanta el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y junto con él decimos nosotros, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. El sacerdote debe decirlo en secreto. Nosotros no debemos escucharlo, sino que lo único que escuchamos es, luego de que él ha comulgado, cuando él va a darnos la comunión, él nos dice, el cuerpo de Cristo. Un consejo para el momento de la comunión como tal. Cuando nosotros vamos a comulgar, si nos arrodillamos para la consagración, hay que tener un mínimo de respeto para la comunión. Por lo tanto, el que se la pasó masticando chicle o comiendo menta durante la misa, no puede cumplir con el ayuno eucarístico. Ha faltado al ayuno eucarístico. Por lo tanto, no puede comulgar. Tiene que hacer un acto de reverencia, manda la iglesia. Por lo menos inclinarse, o una genuflexión, o comulgar de rodillas. Durante mucho tiempo la iglesia prefirió la comunión en la boca, porque muchos brujos actualmente cogen el cuerpo de Cristo porque comulgan en las manos. No está prohibido comulgar en las manos, pero hay algunos que tenemos mucho más devoción y comulgamos en la boca. Si se va a comulgar en las manos, lo que la iglesia manda es la izquierda sobre la derecha y que la izquierda tenga manera de trono, no abierta, sino un trono para que el Señor se siente y por lo tanto con la derecha se comulga. Se debe comulgar delante del ministro. Es incorrecto llevarse el cuerpo de Cristo para el asiento y comulgar allá. Incorrectísimo. Y por eso hemos visto muchos casos de profanación. Se comulga el cuerpo de Cristo y respondemos amén. Y nos vamos a arrodillar o a sentar en el banco. Y ahí tenemos que hacer silencio. Al hacer silencio, entonces, dos cosas, ya para terminar toda esta parte hermosísima de la Santa Misa. El coro puede cantar un canto de comunión. Pero ¿qué debe decir el canto de comunión? Que estamos comulgando. No debe cantarse otra cosa. No es un momento para hacer un canto vocacional o un canto a la Virgen María. Hay dos tipos de canto para la comunión. El canto de comunión y el de poscomunión. El de comunión es sobre comulgar el cuerpo de Cristo. El de poscomunión o de reflexión puede ser vocacional o la Virgen María o lo que sea, pero que sea litúrgico. Ahora, ¿qué dice la iglesia? Si se va a incluir un canto después del de comunión, el de comunión debe acabar oportunamente. Porque no es un concierto. Debe haber un momento de silencio para que Cristo, que ya está en mí, me hable. ¿Qué no es correcto? Cuando el sacerdote purifica, que guarda el cuerpo de Cristo y lo lleva al sagrario como reserva, ponerse de pie. No hay que ponerse de pie cuando se retira la reserva porque no es una procesión. No es el rito procesional de llevar la reserva. Es sencillamente un movimiento. Es como ya el sagrario no está en el centro, sino que lo hemos movido a la capilla. Ahora, en lugar del sacerdote, poner la reserva en el sagrario hay que llevarla. Por lo tanto, no hay que ponerse de pie. ¿Por qué? Si has comulgado. Y algunos dicen, ¿y si no comulgo? Si te vas a poner de pie por el Cristo reserva, ¿por qué no te pones de pie por el hermano que es sagrario, que ya comulgó? Entonces, básico. No hay que ponerse de pie, sino de rodillas o sentado en oración, dejar que Cristo me hable y yo darle gracias a Dios. ¿Durante qué tiempo? 15 minutos, recomiendan los santos. 15 minutos de adoración profunda, dándole gracias a Dios y luego de ese silencio el sacerdote hace la oración poscomunión. Oremos, nos ponemos de pie, oramos y luego de eso van los avisos parroquiales, no antes. Concluyo con lo siguiente. Si durante los ritos iniciales y la liturgia de la palabra estuviste preparándote para la comunión, este momento la liturgia eucarística es lo más importante. No puede haber de parte tuya distracciones innecesarias, habladeras o irrespetos. Aquí es que está el Señor presente y yo te invito que con esta parte de la Santa Misa te involucres tanto que como diría San Agustín y San Ireneo de León, te conviertas tú en eso que vas a comulgar. Que el Señor siga bendiciéndote profundamente y que podamos juntos dar frutos en la Santa Misa donde participemos. Gracias por ver el video.